mis amigos de su canal favorito ahí le traemos parte de la garabía del equipo de los tigres del liceo quien estuvo representando a la república dominicana en la república borivaliana de venezuela donde anoche se coronaron campeón y hay una particularidad señores y es que pude ver a todos los jugadores fueran del liceo no fueran entregado a lo que fue representar la república dominicana o sea lo hicieron con mucha dignidad y decoro ahí realmente lo que es la bandería de los equipos quedó prácticamente atrás y se integraron como si fuera un solo equipo un solo hombre representando la patria de duarte sánchez luperón ahí te pueden ver la garabía donde cada jugador no importa de a qué equipo perteneciera en la república dominicana estuvo representando dignamente a nuestro país así es que por eso queremos felicitar al equipo de los tigres del liceo que pueden ver la garabía de cada uno de ellos y les repito no importa si fuese liceita o si no lo fuese también cabe destacar que césar valde fue el jugador más valioso de la serie porque lanzó unas 13 entradas y no le hicieron carrera ahí ya podemos ver cómo ellos están alistando para regresar triunfante y glorioso a la república dominicana con el deber cumplido de haber puesto el nombre de la patria por encima de todo y ahí están los resultados donde ustedes pueden ver como jugadores como robinson cano que lo han tenido todo y se entregaron como si hubiesen sido jugadores novatos verdad por el ánimo y por el entusiasmo que pusieron entonces sólo dice que la patria estuvo por encima de cualquier color de cualquier equipo el campeón boni fue también muy destacado sea todo el que participó de los jugadores hizo un buen trabajo también hay que felicitar a josé oferman que guió este equipo hacia el triunfo o sea tuvieron que ganar primero cuatro juegos luego uno frente a méxico en semifinal y ya para culminar a venezuela en el juego final y pudieron superar los tres carreras por cero con un trabajo encomiable desde el dirigente josé oferman los jugadores los coches también la gerencia del liceo del idón en este caso y miren los resultados ya el equipo está preparándose para regresar a la república dominicana con el trofeo de campeones de la serie del caribe 20-23 gran caracas así que queremos felicitar a la lidón que son los seis equipos que componen la liga porque como ustedes saben cuando un equipo va a representar al país fuera de nuestro territorio ya es un equipo del idón ya no es el equipo que ganó el campeonato entonces por ende el idón tuvo un papel preponderante en el triunfo de los tigres del liceo que al final es un equipo de todos porque ya los colores quedan en el país y ya cuando salimos pueblo que vamos a representar los colores de la patria en este caso ahí pueden ver